Camo Flush, baby, a.k.a. Ganggy B. The Green To the ladies that know what they doing, Pinto Blanco, Pinto Blanco, hey I'm talking Ella sabe lo que quiere, she knows I get it Cuando se menea, esa chica no sabe como hacerlo Tu no hacerlo, tu sabe como hacerlo Tu sabe como hacerlo Que mi mujer lo quita, me pongo pa' ti Lo que tu necesitas, lo tengo aquí No como un potor de la gente, independiente Tengo una voz que ya quiero olvidar Y un corazón que no sabe amar Como hacerlo, como hacerlo Como hacerlo, tu sabe como hacerlo Tu no hacerlo, como hacerlo Tu no sabes como hacerlo Baby girl, she poppin' cause she got a mean body And you know what it is, I'm gonna hit that hottie With a whole lot of love, I smash that body Boil up fresh when I crash that party You know what it is, baby, y'all get it in Cartel bitch, straight out of media She roll deep with a handful of hoes And when they come through, they gon' make you let them in Walking around, feeling the same She goes loca when she sees me Getting easy to grease All she ever try to do is please Mira, chequeala, como se menea Y no se menea con cualquiera Al menos que saque la chequera Te garantiza que vale la pena Porque sabe como hacerlo Ella sabe como hacerlo Ella sabe como hacerlo Ella sabe como hacerlo Ella sabe lo que quiere, she knows how to get it No, 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 no Esa chica Tu sabe como hacerlo Simple and plain Everybody wanna know her name and where she from That big round bum with the ring and the tongue I know she a whole lot of fun She could play around with my feelings She could even try to break my heart She could try and hurt me It goes down when the lights get dark When the sun goes down and there's no one around She's burning up with that fever She a real diva, my senorita My Pocahontas, who loved to meet her Business lady, no fool gazi Talking crazy like you, baby It's all crazy She get that bread, chip stacking Real wavy Como hacerlo 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 Ella sabe lo que quiere, she knows how to get it